Aquí te presentamos los temas más hablados en redes sociales durante los últimos días para arrancar esta nueva emisión de Entrending. Familiares de los cinco jóvenes asesinados en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, continúan exigiendo la búsqueda de los restos, un hecho de violencia que causó gran indignación en redes sociales. La tormenta tropical Hillary azotó Los Ángeles, convirtiéndose en el primer fenómeno meteorológico de este tipo en la región en 84 años. Las imágenes de las inundaciones en la ciudad californiana circularon prominentemente en redes. El morenista Marcelo Ebrard acusó que se están usando recursos de la administración para apoyar a Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, el Frente Amplio por México celebró su tercer debate entre precandidatos en Monterrey. Días después, Santiago Krill declinó en favor de la senadora Xochitl Gálvez. La selección española de fútbol logró su primera Copa del Mundo en la rama femenil al vencer 1-0 al combinado inglés en el certamen celebrado en Australia. Alma Lourdes, mujer de 30 años de edad, fue asesinada en Cajeme, Sonora, tras una discusión con el presunto feminicida Hilario N. La Fiscalía Estatal buscará imponerle una sentencia de 78 años de cárcel. Balzi, perrito famoso por memes, mejor conocido como Chems, falleció el 18 de agosto. Usuarios compartieron su tristeza por el añorado Khan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Entrending, este espacio universitario donde abordamos los temas que soy tendencia. Yo soy Frida Islas, hoy yo tengo el gusto de compartir pantalla con mi compañera Paulina Gómez. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, Frida, pues muy bien, muy feliz de estar compartiendo nuevamente pantalla contigo y con toda nuestra audiencia de TV1. Así es, el gusto es mutuo y también por el tema tan interesante que les tenemos preparados en este programa, pues a pesar de que de cierta forma ya lo hemos abordado en distintas emisiones, el día de hoy va a ser nuestro punto central. Hoy vamos a hablar sobre la violencia de género. Esto no solo porque nos encontramos en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Día Naranja que se conmemora cada 25 de mes, sino también por recientes hechos lamentables que han ocurrido en nuestro país y que han puesto nuevamente la lupa sobre el tema de la violencia de género, Pau. Así es, Frida, como bien lo dices, pues estamos en el marco del Día Naranja, cada 25 y cada mes celebramos pues esta conmemoración, digamos, para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Se conmemora no solamente en este caso nosotros, TVUNAM, sino también en todas las instituciones a nivel nacional. Es muy importante crear conciencia de esto, Frida, porque también pues lo vamos a abordar porque la semana pasada sucedió un hecho muy triste, muy lamentable en Guanajuato con el feminicidio de Milagros Mesa y también otros hechos que han ocurrido a lo largo de estos días y es por eso que vamos a retomar este tema y también la importancia de la ley Ingrid en nuestra entrevista. Así es, Pau. Tenemos mucha información preparada y para arrancar con toda esta información que les tenemos, vayamos a conocer en qué consiste exactamente el concepto de violencia de género en un minuto en la definición que nos preparó nuestra compañera Zaira. Vamos a verla. La violencia de género es un problema social que afecta a todos. Sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en las mujeres, niñas y la población LGBT+. Además de la desigualdad violencia de género se manifiesta a través de agresiones físicas, sexuales, verbales, psicológicas y hasta económicas. Fue a partir del siglo XX que el término violencia de género se ha hecho cada vez más presente alrededor del mundo. Este tipo de violencia impacta principalmente la identidad y el bienestar de la persona afectada, al ser intimidada, sometida y dominada por quien la agrede. Asimismo, los estereotipos de género han generado agresiones como la homofobia, transfobia, misoginia y sexismo, provocando sentimientos de miedo, rechazo, inseguridad y baja autoestima. Para contrarrestar esta problemática social, se han implementado acciones que fomentan una cultura de valores a través del respeto, tolerancia y equidad. Desafortunadamente, Frida, las mujeres somos las más vulnerables a sufrir algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, emocional, sexual y muchos otros tipos de los que vamos a estar hablando en esta primera parte del reportaje, que creo que es muy importante porque también se da algo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Así es, Pau, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, entre el 60 y el 76% de las mujeres han sufrido violencia de género a nivel mundial. Además, se destaca que las regiones de América Latina y el Caribe son en las que más se propicia este tipo de situación. De hecho, el Observatorio de Igualdad de Género de estas regiones menciona que, en promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas de manera violenta. Estas cifras que son realmente alarmantes, Pau. Así es, y es por eso que nuestra compañera Viri nos preparó un reportaje muy interesante de cómo se vive a nivel global la violencia de género contra las mujeres. De México a Argentina, miles de mujeres en América Latina y el Caribe han sido violentadas por razones de género, es decir, por el hecho de ser mujeres, sufriendo distintos tipos de violencia tanto en el entorno público como en el privado, evidenciando la notable desigualdad de género y la cultura machista que persiste en diferentes países. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de violencia de género, pues nos referimos a violencia que sufrimos las mujeres y las niñas, en el entendido de que, pues, frente a la concepción cultural de lo que significa ser mujer y a los roles de género que se nos atribuyen, las mujeres estamos en una situación de subordinación o de inferioridad a nivel global en promedio respecto a los hombres. En la raíz de la violencia de género, esta cultura, una cultura que llamamos patriarcal de asumir a las mujeres como seres inferiores, eso está muy extendido en muchos países, no solo en América Latina, pero hablando de América Latina, pues somos una de las regiones donde este problema está más interiorizado y más arraigado como parte de la cultura. La violencia en contra de las mujeres y las niñas no es uniforme, se manifiesta de formas distintas según el contexto social en el que se encuentran. Una encuesta regional de la Organización de las Naciones Unidas demostró que en promedio una de cada cuatro vive o ha vivido violencia física o sexual por parte de su pareja, mientras que los matrimonios infantiles y forzados son una práctica nociva extendida por gran parte de los países de América Latina y que afecta a una de cada cinco niñas. En el caso de México y los países latinoamericanos, somos los países que más altos índices de violencia contra las mujeres tenemos, sobre todo por los contextos también que tenemos de precarización, que van juntos mucho de la mano la violencia de género. No se puede interpretar por fuera o sin tomar en cuenta otras formas de violencia que no son de género, sino también pueden ser discriminaciones que se convierten en violencia o que implican violencia por cuestiones de etnia y por cuestiones de clase. El asesinato de mujeres es la máxima expresión de la violencia machista. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe menciona que al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género ocurren cada día en la región. Las mayores tasas de feminicidios se registraron en Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Brasil. En México, el Observatorio Nacional de Feminicidios reportó que tan solo el 30 y 35 por ciento de los asesinatos de mujeres son clasificados como feminicidios por las autoridades, por lo que es difícil conocer la magnitud del problema. En el caso de México, mi centro en México, pues tenemos, como decía antes, muchas instituciones que están destinadas a atender la situación de violencia de género y en particular de violencia hacia las mujeres. Pero parte del problema es que tenemos una cultura de simulación, donde simulamos parecer estar preocupados por el problema y solidarios frente o determinados a resolverlo. Pero realmente es una cultura de simulación, donde simplemente tenemos una cara frente al resto del mundo, a acuerdos internacionales que suscribimos y que nos obligarían a atender esta situación. En la UNAM, preocupados por atender los casos de violencia de género y erradicarlos en su totalidad, Frida, se crearon dos campañas tituladas Esto es violencia y la gota que derramó el vaso, pues se hicieron por parte de diferentes instancias universitarias para toda la comunidad y donde también van a poder asistir a muchos casos personalmente. Cuéntanos un poquito más. Así es, Pau. Estas campañas que mencionan se van a llevar a cabo a través de cápsulas informativas que justamente se van a transmitir a través de la señal de TV UNAM en el programa de la UNAM Responde. Pero vayamos a conocer en qué consisten estas iniciativas en el proyecto UNAM que esta semana nos preparó nuestro compañero Carlos. En el contexto de violencia que vivimos, un gran porcentaje de la población ha experimentado alguna situación en donde se han sentido en peligro. No solo lo vemos en las noticias, también hay quienes lo han vivido personalmente o entre sus seres queridos. La UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Secretaría de Desarrollo Institucional, han lanzado un par de campañas para apoyar a la comunidad universitaria. ¿Por qué hicimos esto? Es para sumar esfuerzos en pro de apoyar a quienes han sufrido violencia, y no solamente violencia de género, sino diferentes tipos de violencia, y sumarnos a muchas cosas que está haciendo la UNAM. La gota que derramó el vaso, y esto también es violencia, son campañas que constan de 13 cápsulas, promoviendo la empatía y ofreciendo rutas de orientación y atención para víctimas de violencia. Cápsulas que tienen que ver con violencias ya que caen en la parte, digamos, de crimen, y que tienen que ver con violaciones, con estas quemaduras de ácido, con secuestros, con cosas espantosas que viven las mujeres, con el fin de decir a mujeres que les ha pasado, pero que al mismo tiempo dicen, ya, llegó el momento, esto es la gota que derramó el vaso. Estas cápsulas serán difundidas cada semana a través del programa La UNAM Responde en TVUNAM, para alentar a la comunidad a denunciar y concientizar sobre la violencia de género. Yo le digo a todas y todos los que han sufrido algún tipo de violencia, que en la UNAM, lo digo con toda sinceridad y certeza, somos empáticos. No somos perfectos en la UNAM, pero somos empáticos y estamos muy comprometidos a ayudar a estas personas desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista psicológico. Y recordarles a toda la comunidad que todos somos parte de esto, no es que nada más sean unos u otros, todos tenemos un compromiso de evitar que este tipo de violencia se sigan dando y que cuentan con el apoyo de la UNAM. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el Espacio de Orientación y Atención Psicológica Espora y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM. Llegó momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver conoceremos a fondo la ley Ingrid, qué implica y cómo se puede aplicar. Esta y más información al volver a Entrending. No te vayas. Uno de los temas que ha puesto nuevamente bajo el foco de atención a la violencia de género que se vive en nuestro país es el caso de Milagros Mesa, una mujer que fue asesinada a apuñaladas en plena luz del día en las calles de Guanajuato. El video de lo ocurrido fue difundido a través de redes sociales y también en medios de comunicación, lo que genera un debate en si es correcto o no compartir estas imágenes y esto también en relación a la ley Ingrid. Justamente para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña en entrevista a la doctora Andrea Montes de Oca, quien es académica de la Facultad de Derecho y titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en Entrending. Comenzando con esta interesante y muy importante entrevista, ¿qué es la ley Ingrid, qué implica y también cómo surge, digamos, en qué contexto social? Bueno, la ley Ingrid es una ley que justamente lo que trata de difundir o lo que trata de sancionar de alguna forma es todo el tema de la difusión de las imágenes, cuando se comparten las imágenes tanto en ámbitos de redes sociales, pero también cuando servidores y servidoras públicas hacen uso de estas imágenes en lo personal para también tratar de divulgarlas o de difundirlas también con periodistas y demás, como lo vemos usualmente también dentro de ciertos medios de comunicación que no tienen esta seriedad. Y específicamente esta ley surge a partir del homicidio, feminicidio de Ingrid Escamilla, en el cual en 2020 la sociedad de alguna forma se alarmó por cómo estaban sucediendo los hechos, por cómo había sido asesinada, pero sobre todo en esta brutal exposición del cuerpo que había generado de alguna forma un espectáculo dentro de la sociedad y que tuvo efectos negativos hacia los familiares, que son al final las víctimas indirectas y los más afectados en esta difusión de sus imágenes. Así es, estas imágenes fueron muy impactantes. ¿Y exactamente a quién aplica esta ley Ingrid y bajo qué alineamientos? Inicialmente la ley Ingrid aplicaba exclusivamente a servidores y servidoras públicas, como lo mencionaba anteriormente. Sin embargo, dentro de estas aprobaciones que se hicieron tanto en Cámara de Diputados, posteriormente la discusión en Cámara de Senadores, que es donde está la ley, se vio o se evaluó justamente el hecho de extenderlo, más allá de los servidores y servidoras públicas, porque también las redes sociales han facilitado el hecho de que seamos todos los ciudadanos quienes compartamos esta información. Entonces, justamente la ley se abre, sobre todo en el ámbito del Código Pedernal Federal, para que todos los ciudadanos, y de forma específica los servidores y servidoras públicas, puedan ser sancionados por esta difusión de imágenes. Y eso, es importante la anotación, varía de estado a estado. Hay estados que siguen conservando la parte de los servidores públicos de forma exclusiva, y que ya posteriormente se está pensando en regular la parte de los ciudadanos. Y doctora, me gustaría también que nos dijera, a partir de que ya se aprobó esta ley, también ahorita, ¿cuál es su situación actual? ¿Y qué vacíos todavía legales podemos encontrar en ella? Pues bueno, hay que ver que en la ley Ingrid, que tienen procedimientos distintos, como mencionábamos hace rato, o sea, a nivel federal y a nivel estatal, vemos que hay estados que todavía no lo regulan, de hecho son muy pocos los estados que han iniciado con todo este proceso de regulación, y eso es un riesgo como importante, hay que voltear a ver que en México hay un exceso de regulación diferente, o sea, podemos ver la ley Ácida también, que es algo muy reciente y demás, pero este tipo de modificaciones lo que han hecho es generar algún tipo de vacíos legales al momento de la regulación, porque no están construidos con tiempo, y el derecho penal lo que pide o lo que solicita es justamente que se restrinja la descripción del tipo penal para poder, de alguna forma, acotar las conductas a ese tipo penal en específico, y vemos cómo existen, por ejemplo, en distintos estados, muchas acciones que podrían considerarse como violencia mediática, y pues estas imágenes, pues estas distintas regulaciones corren el riesgo justo de que otras conductas que realizan periodistas puedan considerarse también como violencia mediática e incurrir en los delitos relacionados con esto. Entonces, por eso es el riesgo, se necesita una regulación que sea mucho más específica, una regulación que tenga claridad en las conductas, y una regulación que justamente sea específica en las personas que pueden cometerla. A partir de eso podemos ver otras regulaciones en los estados que puedan ya recuperar estas críticas y estos vacíos que tienen las normatividades que tenemos actualmente, para posteriormente regular en este sentido, protegiendo o dando las mayores garantías a las y los ciudadanos, pero también a las víctimas indirectas. Doctora, y retomando esto de los vacíos legales y también del caso que mencionábamos a la introducción de la entrevista de Milagros Mesa, que justamente el video se retoma de una cámara de vigilancia de la calle, se difunde, y justo con la viralización del video es que inicia la investigación. La ley Ingrid puede aplicar en este caso, y si no es así, ¿cómo? Y si no es así, ¿qué es lo que puede proteger a las víctimas de no volver a ser revictimizadas y también a los familiares de que se estén compartiendo estas imágenes? Bueno, en el caso de Milagros Mesa es paradigmático, justamente para este tema en el que se analiza la violencia mediática y los delitos que se desprenden de ella, porque justamente vemos que el efecto de la difusión o de la divulgación tuvo un efecto positivo. Sin embargo, el problema está en uno, en que se difundió, y que justamente eso revictimiza a los familiares y a las amistades que pudo haber tenido Milagros en su momento. El acto que tenía que haber sido, digamos, de alguna forma el adecuado o el procedimiento adecuado hubiera sido justo únicamente que se quedara como un procedimiento legal y no que pasara a redes sociales y a otras fuentes, porque justamente ahí, exacto, justamente en esa parte de compartir, es donde puede entrar la ley, Ingrid, que actualmente, de hecho, el gobierno de Guanajuato ya está buscando quién fue la persona que hizo la divulgación del video, pero pues ahí vamos a darnos cuenta que justo las redes sociales tienen ese efecto, en el que no nada más fue una sola persona y fueron muchas personas las que hicieron esta divulgación del video de Milagros en específico. ¿Y qué es, digamos, lo que produce eso? Cuando tenemos nosotros leyes en las cuales tenemos sanciones o penas, además, de prisión, pues al final lo que hacemos o la consecuencia que tenemos es que no podemos meter a todas las personas a la cárcel. Claro, hay un proceso más complicado. Entonces, exacto, cómo se maneja eso es también de esa parte de los vacíos que platicábamos anteriormente. Todo otro tema para... Exacto. Pues nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias, nos quedamos también con estas aportaciones tan valiosas para seguir el tema de cerca y que ojalá esta ley sea aplicada a nivel nacional para todos los estados porque es algo que protege nuestros derechos, la vulnerabilidad de la familia y de las víctimas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos nuevamente, doctora Andrea Montes de Oca, por acompañarnos y ahora la invitamos a que junto al público nos acompañen a ver la segunda parte de nuestro reportaje donde Viri nos va a hablar sobre el panorama actual que se vive sobre la violencia de género que principalmente afecta a las mujeres y a la comunidad LGBT y más. Todo esto y más en la siguiente parte del reportaje. Hay que pensar antes de abrir las piernas. A lo largo y ancho del territorio latinoamericano, existen patrones sociales y culturales muy arraigados que han dado pie a diversos estereotipos de género y que al salirse de lo establecido por la heteronorma propician violencia de género. En 2021 se registraron en México al menos 78 muertes violentas de personas LGBT y más por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género, siendo las mujeres trans las mayores víctimas. Tenemos mucha resistencia cultural, ¿no? El movimiento feminista y las mujeres han venido transformando esa visión del mundo que tienen los hombres y también mujeres y la comunidad sobre cuáles son las relaciones o cómo deben ser las relaciones entre los sexos. Asimismo, las emergencias mundiales, los conflictos armados e incluso los desastres naturales han intensificado aún más la violencia contra las mujeres. En el contexto de la pandemia, diversos países registraron un aumento considerable de reportes de casos de violencia en el ámbito doméstico. Parte de la responsabilidad de esta acentuación de las diferencias de género durante la pandemia es responsabilidad también de nuestro gobierno y de nuestros estados. Era necesario desde el primer momento implementar medidas que atendieran esto que se veía que era obvio que iba a ocurrir y, sin embargo, en el caso de México no solamente no se implementaron medidas para atender y prevenir las situaciones de violencia, sino que incluso se negaron. La violencia de género se extiende más allá de las víctimas, afecta a la sociedad en su conjunto, con costos enormes en los presupuestos y desarrollos de los países. Eliminarla implica no solo combatir las desigualdades económicas y sociales sistemáticas, sino cambiar las normativas e instituciones que discriminan por motivos de género, impulsar el acceso a la educación que contribuya en la prevención, además de garantizar la atención para las víctimas de violencia. Tenemos que hacer como sociedad y también como Estado mexicano una apuesta más decidida a modificar las pautas culturales patriarcales que la agenda de igualdad de género que adoptamos desde las instituciones públicas y desde el Estado mexicano vaya más allá del discurso, que más allá del discurso se traduzca en acciones reales y efectivas. Eso implica también una mayor inversión del presupuesto federal y estatal en acciones de prevención, de atención y también de sancionar la violencia de género. Y ahí tenemos un problema muy claro en el caso de México. Además de la ley, Ingrid, existen otras instancias y también otras leyes, Frida, que protegen nuestros derechos. Cada vez son más los lugares que hacen este tipo de iniciativas para generar conciencia en la población y es por eso que es muy importante estar de cerca, seguirlas, porque de alguna manera nosotras como mujeres y la sociedad en general debe de estar bien informada de lo que está sucediendo y estar pues libres de violencia, ¿no? Instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres son fundamentales para erradicar esa problemática. Sí, Pau. Además, afortunadamente existen múltiples recursos disponibles para consultar información sobre lo que es la violencia de género, cómo afecta esta problemática. Háblese de publicaciones que son parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género o también el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de nuestra propia universidad. Así que hay mucha información disponible que podemos consultar y todo este tipo de instituciones, Pau, trabajan justamente para fomentar la cultura sobre esta problemática. Así es, es por eso que Renata en la siguiente nota nos platica dónde, cómo, cuándo, de qué manera estar informados. Todo esto en la siguiente nota, vamos a verlo. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es la violencia de género, entre otros textos. Más de 21.000 recursos bibliográficos de búsqueda libre se encuentran disponibles y de forma gratuita en el Centro de Documentación del Instituto Nacional de las Mujeres. En el portal es posible consultar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el texto La Violencia de Género en Línea contra las Mujeres y Niñas, entre otros, que son accesibles para México, Latinoamérica y el resto del mundo. También existen recursos literarios que pueden ser consultados en su versión impresa. Un ejemplo es el libro No son micro, machismos cotidianos, de las historiadoras Claudia de la Garza y Eréndira Derbez, donde se presenta un recuento de la violencia que viven las mujeres desde la infancia hasta la etapa adulta. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM ofrece en su portal más de 100 publicaciones con títulos como Escribir como Mujer, ensayos sobre la obra de Virginia Woolf, activismo académico feminista, por mencionar algunos. En este espacio además se ofrecen seminarios de posgrado, talleres, cursos y estudios de licenciatura sobre género, violencia y equidad. Con tantos recursos disponibles actualmente y al alcance con un solo clic, se requiere la iniciativa de todos para informarnos y combatir en conjunto una de las problemáticas más graves que enfrentan las mujeres en México. Es así como llegamos al final de esta emisión de Entrending dedicada a la violencia de género. Tristemente seguimos hablando de este tema porque año con año va en incremento y seguimos reportando víctimas, casos y hechos lamentables relacionados a esta problemática. Además, Pau, es importante mencionar que justamente aprovechamos estos espacios no solo para informar sobre la situación que se está viviendo actualmente y a nivel mundial, no únicamente en México, sino también para fomentar la conciencia sobre esta problemática y que en nosotros mismos quepa la conciencia para generar el cambio y salir de esta sociedad tan dañada de la que somos parte y que, no sé, al siguiente programa no tengamos que seguir hablando y hablando, reportando sobre este tipo de hechos tan lamentables. Claro, la semana pasada fue Milagros Mesa, que pues lo seguimos de cerca a través de un video, pero otro de los casos que también se hizo muy viral en redes sociales fue el de los chicos de Lagos de Moreno a quien quitaron la vida y que desafortunadamente son casos, Frida, que estamos viendo a diario a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación y son casos que merecen ser escuchados, que de los cuales tenemos desafortunadamente que hablar, pero sí retomar para seguir este tema de cerca y pues no queda más que las autoridades hagan lo que les corresponde y que ellos sean por los que se encarguen de que nosotros salgamos bien, libres, tranquilas a las calles de nuestro país. Con esta información es como cerramos el programa de hoy de Entrending. Gracias por habernos seguido de cerca. Recuerden, todos los jueves tenemos una cita a las 20.30 horas y sábado su repetición a las 19 horas aquí por TVUNAM. También no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. Frida, fue un gusto compartir pantalla contigo. Igualmente, Pau. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.